¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol, gol, 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 gol Y en el 45, Barça juvenil B1 y Agustel a cero. Caravaca para Mamadou, ahí está Mamadou, sigue Mamadou, bola por la derecha, intenta llegar a línea de fondo, el centro, el disparo, mordido de Toni Caravaca, desde Sardá, perdón. Otra gran jugada de Mamadou, llegando a línea de fondo, midiendo perfectamente. Ahí está el centro, busca el disparo, que para dónde Raffus, decíamos que era peligroso, decíamos que precisamente un arma de doble filoral. Atención a la jugada, el rechace y el disparo arriba de Toni Caravaca, el escuadrador español. Se acabó llevando entre Brancas y Barrancas, fíjense. Ibuki Nemoto, buscaba de fuera para adentro. Ahora sí que encuentra el espacio Nemoto. Muy bien, ahora Arnaud Casas, sacándose a pelota y a la línea amarilla. La primera del partido, la de Eric Masó. Mamadou, Saïdou. Lleguemos la repetición. Sí. Atención a esta Mamadou. Mamadou para Ferran. ¡Qué disparo! Perdón, Toni. ¡Qué disparo de Toni, parecía Ando! ¡Uf, tupo! En balón parado ya llegó ese susto. ¡Otro cabezazo! Recuerden con ese cabezazo que tuvo una, para mí la ocasión más clara, pues del gol fue ese cabezazo de... Sigue, velocidad, ha puesto cero a 200. Raúl Gómez, que sigue con la excursión. Pero fenomenalmente bien el jugador colombiano del Barça ahora. Y ahora asfalto va a ser tangente. La primera aún no fue, la segunda... Bueno, que ya estaba cayendo al suelo. ¡Qué bien se la lleva el Barça! ¡Qué bien se la lleva el Barça! ¡Qué bien se la lleva el Barça! ¡Atención, Fermín, que puede generar peligro! ¡Fermín, el disparo! ¡Fuera! ¡Fuera el disparo de Fermín López! No se quejan de una jugada previa. Y vemos la... Chocó. De forma fortuita. Es más endeble que lo que se acostumbra a ser. Es una pelota dividida. Ahí está Mohamed, el pase hacia la derecha. ¡Arriba, Falguer, arriba! Se cabrea a Arnau. Cabrea a Arnau. Otra jugada de peligro del Yagustera, que está atacando con mucho a Inko. Tres minutos y medio casi. Ha pasado ya de este tiempo adicional el centro al punto de penalti. ¡Uy, no saltó! Se encogió, pero llega desde atrás el jugador del Yagustera. Atención, la jugada dividida. Vamos a ver qué acaba pasando. Tiene que sacarla al rey. Bote, acaba favoreciendo. Mira al cielo. García porque sabía que esta podía ser la última. Se encogió porque sabía que venía por atrás el jugador del Yagustera. Se le salió hasta un buen pase para Juan Geseus. Para Juan David. ¡Ahí está Juan David! ¡El disparo! Perfilado con toda la intención del mundo. Una revolución express. Antes de ver la jugada... Dice el colegiado que hasta aquí hemos llegado. Nada más y caballeros. Niños y niñas, el Barça que suma su segunda victoria en la fase de ascenso. Suma seis puntos trascendentales. Uno. Se queda Yagustera en un partido donde Jorge Alastuey, en el minuto 45, marcó ese gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!